Se pide y se respira con fuerza y con pasión en día a día. Marlitos Vargas, mañana viene aquí a contacto, así que están muy felices. Mojando por toda la revista, Bea. Bueno, en fin, doctora Flavia Villegas entregando televisores, eso va a ser una buena. Los esperamos temprano y chao.